He visto un par de ítems nuevos o algo así, ¿no? No le estaba prestando mucha atención, la verdad. Pero eso es muy raro, ¿no? O sea, tienes un huevo de protecciones, pero ¿por qué cojones querría tener capeado el ataque speed en 1.75? Cuando te metes un CC y se te quita la pompa, el que esté a tu lado en, bueno, en 25 unidades gana protecciones para, o sea, después de un crowd control fuerte, es decir, un knockback knock up y eso por 5 segundos, pero ¿cuántas? ¿Cuántas protecciones y yo? Vale, cuando te quitan la pompa le meten una marca durante 5 segundos. La verdad que esto está gracioso, pero es que ¿quién coño se compra con la pompa? ¿Quién carajo se compra la pompa? Nuevos ítems. O sea, nueva rama, digo. ¡Hostias! ¿Esto qué es? Dios, cabrón. O sea, cuando disparas, o sea, no es tu ataque speed, es lo que tarda, el básico, de llegar desde tu brazo hasta el final de lo que llegue el básico. Pues eso lo incrementas un 40%, pero pierdes un 15% de tus daños básicos. Y esto solo lo pueden pillar los magos y los AFs. La verdad que yo eso ni me lo mejoraría, pero ¿habéis visto las stats que da por 1.300 de oro? ¿Soy yo o este es más caro? ¡Dios! Pasa de 40 a 60 el cooldown. ¡No me jodas! ¡No me jodas! Pues eso para los Warriors o Supports, supongo. Cuando le hacen un fefe a alguien, suelta como una púa. y si lo pillas a alguien de tu team, su siguiente habilidad tiene un bonus del 3% de su vida máxima. Y si tú pillas la púa, es 6%, intuyo, ¿no? Durán 7 segundos en el suelo, no se pueden saquear y si pillas otra púa del suelo, vuelven los 7 segundos, ¿no? ¿Vale? Bueno, no está mal, supongo. ¿Pero cuántos de estos había? ¿No había 3 y ya? ¿Qué ha pasado, oye? Vale, si se muere un dios cercano a ti, bueno, 70 unidades, o si gileas a alguien con cualquier habilidad, se cae una flor que lo puedes pillar tú o tu compa, ¿no? Te da un escudo del 7,5% de tu vida máxima que dura 8 segundos, no se puede saquear y si piqueas otra flor, pues se refresca en los 8 segundos, ¿no? No lo sé, River, pero es que esto es muy complicado para gente nueva, yo creo, tío. No va a intentar absolutamente nada. Que va a parecer tarea esto, guillo. Me ha echado un smite y parece, tío, que me tengo que hacer aquí un doble grado, ¿eh? Ay, Dios. Vale, ganas 0,25 más por nivel. Quillón, no me han dado tiempo ni ver las stats. Ganas 5 stats, stacks de cowardice y te reduce el daño y el healing en 10%. Vale, cada vez que te quitas un stack de cobardía, ganas uno de bueno, bravery, que no sé cómo se dice en español ahí mismo. Ganas 3% de mitigación cada stack y te das 7 de defensa física y mágica a todos los dioses aliados en 55 units. Quillón, la verdad que se están metiendo unas fumadas, sí, valentía, se están metiendo unas fumadas en los desmites, tío. El problema de meter tantas cosas es que te va a sudar tanto la polla al final. Vas a buildear lo que builden los pros, los pros van a buildear lo que builden los otros pros. Vale, eso es lo mismo, o sea, haces un 11% más de daño y yo, ¿por qué los de producción están tan cuajados? Me ponen primero la pasiva en vez de las stacks. O sea, es la misma mecánica pero esta vez con la pasiva que tiene el Randash, ¿no? O sea, yo entiendo que quieran renovarse y todo el rollo porque es lo que tienen que hacer pero es que qué problema, tío, tiene esta gente con le han quitado un segundo a los anti-healing, ¿vale? Qué problema tienen, tío, esta gente en general con cambiar el meta cada patch, tío. y bueno, vamos a inventarnos aquí no sé cuántas cosas. Es que eso, oye, inventarse aquí un millón de ítems nuevos y pasivos en vez de cambiar las que están obsoletas, vamos a meter aquí nuevos glyphs o como coño se llame eso, vamos a cambiar totalmente las masks, pero bueno, de mientras me quitan las botas. Los cabrones me quitan las botas. Que eso era lo único bueno que tenía nada solo, cabrón. Cuando llegabas de línea con full botas los dos warriors y os pegabais de hostias y era la única manera de demostrar quién era el mejor. Y tú te crees que yo tengo, tío, una hora que acabo de llegar del trabajo, tío, me estás pegando mi mujer en mi casa, tío, agobiándome. Porque no le he tirado la basura, tío. Tengo una hora para echarme una play, tío, y me tengo que leer lo que hace el Lono Mask, el Fighters Mask, el tu puta madre Mask. ¿Tú te crees que eso es normal, tío? Justo cuando hay players nuevos, tantas cuentas nivel low y demás, tío, no sé, me parece una estupidez. Y lo de los worlds, han coronado, cabrón, con el torneo este de OTK, como coño se llamara. Han coronado, han coronado. Ya te desearon todo, Julio, confía. Cojonudo. Punto positivo para los supports que no sepan farmear y estén a nivel 1 en el minuto 29. Cojonudo. Nice. 6 segundos, o sea, 6 de oro cada 5 segundos. Yo, huge buff. Nice. Dios, esta mierda de buff. No, tío. Han buffado el reno. ¿Esto qué es? ¡Uh! Preparándome el camino, chaval. Hércules back in business. ¿Esto tenía penetración? ¿Esto no tenía cool long ya? Y yo, hermano, estoy perdido. Yo pensaba que esto daba cool long y que no tenía penetración. te da un 25% de daño incrementado cuando volteas. Que va bajando al dock a 2.5 durante 8 segundos. ¿Por qué le meten esto anticrítico? No, Dios. Vale, buff a lang. No sé ni lo que es esto. Kyo, ¿quién carajo se hacía el meditation? que metía knockback. ¿Alguien ha visto estas beats? Espera, madre, ¿esto qué mierda es? Que las otras bajan cool long. Que a nadie le importan estas. Kyo, ¿quién metía o sea, ¿quién se compraba esto? Este es el sander en área. Thorns of overgrowth. Increased radius of passive. ¿Qué es esto? ¿Por qué pones buff? Sí, lo único que han hecho es añadir algo a la descripción. ¡Uh! Le han metido un buffo. Nice. Para que el carabello se me lo esconda detrás de la pasiva de la ulti del Arturo. Genial. Rusher no consigue a hardcc. Ah, que los rusher no eran hardcc. Yo pensaba que sí. True hardcc. Tío, pero vamos a ver, tío. ¡Aaah! ¡Tío! ¿Por qué ponéis tantísimo texto, tío? En mitad de la puta del año. Aquí todo metido. ¡Pum, pum, 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 pum! Peredillo, por favor. O sea, hardcc es algo que no... que... que... O sea, está clasificado como algo que es imposible hacer una de las siguientes acciones. Basic attacks. ¿Y yo soy yo o en un root pueden meter basic attacks? ¿Sí, no, Miguel? ¿Entonces? ¿Qué está pasando? Hay algo que no estoy entendiendo. Hay algo que no estoy entendiendo. Que alguien me lo explique. O sea, todos los cc's ahora son hardcc's. A ver, softcc. ¿Sí? Any crowd control that makes it more difficult to play including basic attacks? Bueno, aquí podemos meter el horrific tremble. Básicamente que hay dioses como la patada del Gilga que te tiene que meter un knockup, un knockback para meterte stun en caso de que llegue a la pared. Y si te metes un DR con el knockback entonces el stun duraría siempre menos y estaría mal en la descripción. Entonces, en vez de cambiar la descripción han cambiado esto ya. Le han subido el power del 1 10%. Vale. ¿Acaban de buffar a Cerberus? Quitad a este personaje del juego, hacerme el favor, tío. Quitadle, quitadle, quitadle a este personaje del juego, tío. Le han bajado un segundo de cooldown. Kiyo, ¿por qué cojones buffas un 6 vs 5 los demás están cuajados? ¡Ojo! Estoy escuchando a Hércules, Hércules buff. ¡Cositas! ¡Cositas! ¡Cositas, eh! Acaban de meterle un buff tremendo, eh. Vale, vale. Nice, nice. Buff a Nike, me gusta. Qué bien. Toma. Otro revert. Nice. Pero bueno, supongo que quieren meter a Arejungla. No le metieron un buff al 3 precisamente para limpiar más rápido. y una pregunta, ¿me explicas este buff a la Morrigan por la cara? Bueno. ¡Uh! que te va a salir un mensaje en mitad de la pantalla con los cambios que hay en ese en este en el modo de juego que estés jugando. ¿Qué me estás contando, tío? O sea, esto es una de trabajo extra que no le pega nada a los de Hi-Rez. Que lo único que va a traer es confusión. Dios. ¿Cómo? ¿Que hemos metido un montón de mierda para los nuevos jugadores que no van a entender absolutamente nada? ¡Metamos más! ¡Toma! En función del modo de juego o no, en función de que sea conques o no. Eh. No sé, estaba viendo si alguien apuestaba con Twitter riéndose de la mierda idea de esta. y yo, pero vamos a ver esto cuando va a terminar. nada. Creo que solo sé quién es ese. Bueno, y el perro ese también me suena. ¡Tío! La del Janus está guapa, ¿eh? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Suscríbete! ¿Por qué estamos aquí exactamente? No sé ¡No sé! ¡Gracias!